Hace mucho tiempo subí un video sobre cómo aprender algoritmos de una manera sencilla. Sin embargo, esto fue hace más de 6 años. Hoy en día todo ha cambiado. Hay muchas mejores herramientas y por lo tanto, maneras más sencillas de mejorar. Y no es necesario hacer un video de 20 minutos como el de hace algunos años. El día de hoy te diré cómo aprender algoritmos fácilmente y podrás aplicarlos para cualquier método de cualquier categoría. Así que bueno, comencemos. No, iba a poner el suec aquí, pero ya no tengo pila. Aprender casos nuevos, nuevos algoritmos, es necesario si quieres mejorar tus tiempos en el cubo. Y antes de comentarte cómo aprender casos fácilmente, debes seguir estos 5 consejos breves. Si los tomas en cuenta, podrás incluso llegar al punto donde en algún momento veas que alguien hace un caso una sola vez y puedas prácticamente aprenderlo con haberlo visto únicamente esa vez. El primer consejo es, cada que te vayas a aprender un algoritmo nuevo, vete sí o sí por el mejor posible. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, todos los casos que existen tienen diferentes formas de resolverse. Algunas maneras son más rápidas, algunas más lentas, otras son solamente cómodas. Pero si al final queremos mejorar lo más que podamos, lo mejor es aprendernos la forma más rápida para resolver un caso. Por ejemplo, para resolver este caso de muchas maneras. La forma cómoda. La forma lenta. Pero siempre habrá una forma, que es la más rápida. No voy a irme con rodeos. Mi mayor consejo es que a partir de ahora, aprendas todos tus casos de la página SpeedcubeDB. Esta página no solo tiene demasiada información sobre diferentes categorías, sino que tiene los casos que los mejores Speedcubers de clase mundial utilizan. Esta página ha servido tanto al Speedcubing, que casi casi ya es como un santo grial para muchos. Hay docenas y docenas de páginas para aprender casos, pero algunas de ellas tienen casos ya desactualizados, o algunos casos pueden ser buenos y otros no tanto. Sin embargo, SpeedcubeDB se actualiza constantemente. Esto no es un comercial. Fuera de broma, esta página tiene los mejores casos, e incluso yo he terminado cambiando casos que me sabía por casos que tiene la página. Otra cosa que es súper importante, cada que te aprendas un caso, verás que hay distintas formas de resolverlo. Y este consejo es extremadamente importante. Vete siempre por la primera manera. Esta página ordena los casos de más a menos óptimos, por lo que si te aprendes, por ejemplo, la cuarta manera, puede que no sea la mejor idea. Oye, JS, pero la cuarta manera se ve más sencilla. ¿No es mejor aprender ese? Bueno, que un caso se vea corto o más sencillo, no significa que sea el más rápido. A veces un caso puede tener muchos movimientos, pero son tan cómodos, que puedes hacerlos más rápido que casos más cortos. Por ejemplo, este caso que tiene varios movimientos, pero si lo haces de la mejor manera posible, puede ser muy cómodo y a la vez rápido. Recuerda, si no aprendes desde ahora los mejores casos posibles, tarde o temprano tendrás que cambiar algunos casos que haces por otros mejores. Consejo 2. Cada que aprendas un caso, haz los mejores finger tricks posibles. Cuando uno aprende un caso nuevo, por lo regular debe deducir cómo deben ser los finger tricks, es decir, cómo debes mover cada dedo de tus manos. Lo que yo te recomiendo es que cada que aprendas un caso nuevo, intentes encontrar la manera de hacer el caso de la manera más fluida posible y que uses combinaciones de movimientos donde no te traves, donde no hagas todo con una sola mano, sino que aproveches al máximo todos tus dedos. Por ejemplo, vamos a ver este caso. La manera fluida y rápida para hacer este caso es de esta manera. Más rápido se vería así. Y no debería hacerse, por ejemplo, de esta manera. Como se dieron cuenta, usé casi todo el tiempo mi mano derecha, usé finger tricks un poco incómodos, y sobre todo al final, en vez de hacer algo cómodo como esto, hice esto, lo cual me quita mucho más tiempo. Otro ejemplo podría ser este. Más lento se vería así. Y no debería hacerse algo como esto. Un último ejemplo, este algoritmo que mueve solamente esquinas, la mejor manera sería así. Un poco más lento se ve así. Y no debería hacerse de esta manera. O algo similar como esto. También puedes buscar videos de ciertos speedcubers de clase mundial. Sin embargo, a veces encontrar estos videos es complicado. Tienes que ver cómo los hacen en competencia, o hay videos que ya son de algunos años. Por lo que lo mejor es que si no encuentras videos de cómo otros speedcubers hacen ciertos casos, lo deduzcas por tu cuenta, tomando este consejo que te acabo de comentar. O también puedes ver mis videos y copiar mis finger tricks. Consejo número 3. Este consejo lo recomiendo, sin embargo no es 100% necesario, pero puede ayudarte a no frustrarte tanto al aprender nuevos casos. Y el consejo es que si estás aprendiendo un nuevo método, por ejemplo, el más clásico, el método Friedrich o CFOP, aprende del caso más fácil al más difícil. Algo que puede ayudarte a que aprender nuevos casos no sea algo necesariamente tedioso o agotador, es comenzar a aprender casos que sean sencillos. Por ejemplo, comienza por los que son fáciles de ubicar. Casos donde haya, por ejemplo, un parecho o casos donde haya una figura o una letra muy fácil de ubicar o casos que sean muy repetitivos. Estos que estás viendo aquí son ejemplos de casos fáciles. Hay figuras sencillas de ubicar y hay pocas piezas que se van a mover. Y por el contrario, estos son casos más complicados. Hay figuras más difíciles de reconocer o se mueven más piezas o no hay bloques hechos en el caso. Sea cual sea el método o su método que estés aprendiendo, puede ayudarte a irte primero por casos sencillos de ubicar. Cuando los aprendas todos, los casos que antes parecían complicados, ahora no los serán tanto, pues ya habrás agarrado experiencia suficiente al haber aprendido los casos sencillos. Sin embargo, como comenté, este consejo no es 100% necesario, pues uno puede aprender en el orden que guste. Sin embargo, aprender de esta forma hará más o menos el camino a mejorar tus tiempos. Consejo 4. Entiende qué es lo que estás haciendo en cada caso. Muchas veces algo que te puede ayudar a dominar un caso por completo es no solo memorizarlo y repetirlo una y otra vez, sino también entender cómo es que funciona. Te voy a dar tres ejemplos. Este caso es un clásico y se resuelve así. Sin embargo, si lo hacemos lento, podemos entender mejor cómo es que funciona. Sacamos este par de piezas de esta manera. Después este par lo llevamos aquí y al final estos últimos movimientos hacen que esta barra se suba de esta manera y el par de aquí se regrese hasta acá para después bajar y que se resuelva el caso. El siguiente es el sexy move. Tienes que hacer esto tres veces. Ahí va una, ahí va dos y ahí van tres. Si intentamos entenderlo, veríamos que lo que hacemos primero es poner esta esquina aquí, en esta parte de abajo y esta arista en la parte de arriba. De esta manera. Primeros cuatro movimientos. Después lo que hacemos es esta esquina ponerla en la capa de arriba y que esta arista también se quede arriba. Siguientes cuatro movimientos. Y después simplemente unir estas dos piezas y ponerlas aquí abajo. Último ejemplo. Este caso para resolver la cara amarilla se ve de esta manera. Pero si intentamos ver cómo funciona, lo que hacemos es sacar este par de piezas de esta manera y ponerlo aquí arriba. Y después metemos este par en solamente cuatro movimientos. De esta manera, haciendo que se resuelva el caso. Si logras hacer esto con cada nuevo caso que aprendas, créeme, todo será mucho más sencillo. Consejo cinco. Antes de irnos al truco final sobre cómo aprender fácil y rápido cualquier algoritmo, este consejo es agendar una asesoría personalizada conmigo para que mejore tus tiempos. Esto lo dejo en la descripción. Ok, obviamente este consejo no es parte del video, pero si quieres que te asesore, puedes hacerlo. El quinto consejo es no te excedas. A veces puede sonar tentador el aprender muchos casos de corrido, muchos casos en un solo día. Sin embargo, esto prácticamente nunca es buena idea. Ciertamente, somos capaces de aprender no solo uno o dos casos por día o muchos más si realmente quisiéramos. Pero la pregunta aquí es ¿cuántos de estos casos realmente estaríamos dominando? Tal vez te ha pasado que en un día aprendiste cinco u ocho o más casos y creíste que lo habías logrado, que lo habías hecho increíble. Sin embargo, tal vez también te pasó que el día siguiente se te habían olvidado algunas cosas. Bueno, lo mejor es aprender un caso y no pasarte a otro hasta que lo hayas dominado realmente. Has dominado un caso por completo cuando puedas reconocerlo y hacerlo sin problema una y otra vez. Yo personalmente recomiendo aprender un caso al día como máximo y todo el resto de ese día repetirlo una y otra vez. Ok, ahora sí. Después de todos estos consejos que son necesarios, ¿cuál es la forma más sencilla de aprender casos fácilmente? Bueno, simple y sencillamente divide el caso en partes. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, es muy sencillo. No es lo mismo cómo se ve un caso así a cómo se ve así. La forma más fácil de aprender un caso es dividiéndolo en distintas partes, ya sea en dos, tres o hasta cuatro, dependiendo qué tan largo es. Si divides un caso en partes y te aprendes de parte en parte, será mucho más sencillo que aprender un caso por completo de jalón. No es lo mismo aprender cuatro partes cortas que una larga. Por ejemplo, voy a hacer este caso. Este caso lo hago de esta manera, pero si lo hago por partes como esta aquí arriba, se ve así. Primera parte, segunda parte y tercera parte. Te recomiendo mucho que cada caso que aprendas intentes dividirlo en varias partes, dependiendo cómo te sea más sencillo, ya sea que veas secuencias de letras que son fáciles de aprender o movimientos que repites mucho cuando practicas. Por ejemplo, en este caso, podríamos dividirlo justo así. Primeros cuatro movimientos y siguientes cuatro. Lo intenté hacer aquí, pero creo que fallé épicamente. Por ejemplo, este caso de PLL, que también se le conoce como la T, empieza con un sexy move al inicio. Si vemos el caso de esta manera, no es fácil distinguirlo, pero si lo vemos así, se puede notar en esta parte. Muchísimos algoritmos son así y tienen patrones muy repetitivos unos entre otros. Algunos tienen el sexy move, algunos el sledgehammer y algunos no tendrán nombre, pero tú puedes ponérselos de acuerdo a como te sea más sencillo. Por ejemplo, si me estoy aprendiendo este caso de OLL y leo cómo se resuelve el algoritmo, podría partirlo así. Y a esta primera parte, que se parece a un sexy move, pero es con doble capa, podría llamarle sexy con doble capa. Luego la siguiente parte veo que es como un sledgehammer, pero con doble capa, así que podría llamarle sledge con doble capa. Así aprender el caso, pasa de esto a un caso mucho más sencillo, que podemos recordar con tan solo dos pequeñas frases. Cada que dividas un caso en distintas partes, digamos un caso que se divide en tres, memoriza la primera parte y repítela. Luego memoriza la segunda parte y haz la primera y la segunda juntas. Luego memoriza la tercera y haz la primera, segunda y tercera parte juntas. Y así con cada caso que aprendas. Recuerda que ayuda mucho intentar entender qué es lo que sucede durante cada caso con cada una de las piezas del cubo. Una vez que aprendiste un caso, recuerda, lo mejor para dominarlo y repetirlo. Estos fueron los consejos para aprender algoritmos fácilmente. Si ya te sabes varios casos y quieres practicarlos de manera aleatoria, existen los trainers que te ayudan a practicar los casos que tú quieras, los que ya hayas aprendido. Son muy fáciles de usar y si quieres aprender a utilizarlos, checa este video. Muchas gracias, sigan cubiando. Por cierto, al final se pude ponerlo.